Y muy bien, sean bienvenidos a la primera edición de Max Fadel Este pequeño juego Este pequeño juego lo encontré mientras pagaba por ahí por internet En realidad estaba buscando como descargar Dudemun Que en español viene siendo a la luna Y me topé con este juego Ahí, bueno, no me lo topé así de pum, muñetazo a la cara Me lo topé así viendo un video en Youtube Ahí decía Max Fadel Gameplay Parte 1 Y yo dije, Max Fadel, ¿de qué trata? Y con el primer video llamó íntegramente mi atención Me sorprendió mucho Y... Como yo soy el que va a jugar este tipo de juegos Lo notarán por la campaña terminada de... Bueno, la partida terminada de... Y... Donde terminé llorando una semana Ja, 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 ja Y... Pero más como lo da con este juego No he logrado conseguirlo en español, señores Porque... El juego no está en español Ya lo busqué Y no me lo da el español En ninguna descarga que intenté Había un archivo que lo descargué y lo instalé Y me tiraba error en el juego Ese era para ponerlo en español Pero... Ya animado Así que... Vamos a continuar Vamos a empezar Con este pequeño juego Llamado Max Fadel Y... Vamos a ver Con este pequeño juego Para la venta Esta aventura Las estrellas Pasan por Toda la noche La tristeza Me llega a incomodar Pero pienso Es mi única amiga La que me acompaña Cada día Y con esta pequeña canción Empezamos Un nuevo juego Ay no, esa canción no No, esa canción no Producción Wolf RPG Editor Me debo descargar ese programa Para ver si puede ser un juego Esa canción Esa canción no Recuerda esa canción no Esa canción no La canción no Esa canción no No és No Oye No Soy la espalda. Eres mitad ángel, mitad demonio. No lloras. Pero tú eres un demonio. Pero soy... demonio. Pero sí. Ya. Ay, para los que se pregunten de paranoia, ese no lo he cancelado tampoco. Solo que lo tengo que volver a descargar y jugar hasta donde lo quede. Madfather. Ok. Quítate. Título. Ah, ya. El norte de Germania. La residencia de Trevis. Padre. ¿Papá? Papi. Papá, ábreme. Papá, ¿estás ahí? Ah, qué linda. Ay, me recuerdo a Mary. ¡Ah! Ya, compórtate. Ay, me acabo de acomodar los dientes bien... Bueno, ya. Padre. Ah, ya. ¿Cuántas veces te he dicho que no vengas aquí abajo? Lo siento, papá. Ay. Ay. Pero... Me da mucho miedo dormir ya sola. Ah, ya. Ay, cerradilla. No te preocupes. Tú nunca vas a estar sola. Es... Es muy tarde. No. Tu última madre siempre ha estado a tu lado. No, tu madre siempre está a tu lado. Ella siempre te está viendo, Aya. Ok. Ahora, por favor, vete a la cama. Sí, papá. Buena ch... Papá. Mañana. Sí. Es el aniversario de su muerte. Oh, Dios. Qué triste. Oh, oh. Ese... Ese padre... Ese tipo de doctor me está dando miedo. Oh, mañana es el aniversario de la muerte de su madre. Oh, oh. La visitaremos en su tumba después. Ok. Ahora, regresa a la cama. Y por favor, trate de descansar un poco. Ok. ¿Qué es lo que hará? ¡Alto! Bueno, ¿quién está gritando? ¡Alto! ¡No! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Qué pedo! Acaban de... Cerruchar ahí. ¡Ah! Ok. La música... Está muy alta. Y me están destrozando los oídos. ¡Ah! 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 Yo sé el secreto de mis padres. Mis padres son científicos. Él ama... Él ama buscar todo tipo de... ...conecturas en su laboratorio o algo. ¡Ah! Busca algo, no sé qué. ... Yo siempre oigo cosas que salen de su laboratorio. Animales... ...maniscritos... ...de animales urbanos. Me dijeron a Cristina. Yo sé lo que mi padre está haciendo. Y pretendo que no lo estoy viendo. Y pretendo que no lo estoy viendo. Y pretendo que no escucho nada. ... Yo prefiero explorar todo lo que pasa. ... Porque amo a mi padre. . ... Es el más único secreto que yo soy. . Mi madre, yo he buscado ayudarme. A ver, A ver, A ver, I saw this book of Romain Material Metal. Espero que se haya visto quien le traerá a los materiales. No puedo esperar. No, que más es, buscará los materiales o pedirá los materiales, señor Miser. No puedo esperar. Ven, María. No. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, no. 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 no no i i i y Es lo más preciado que tengo Ay gracias se fue la música Gracias Ahora que le vas a hacer La vas a tirar a la mesa Y la vas a hacer tuya Ah maldito me espantó Ay está dormida Es mi día noche Hoy es el día En que mi mamá fue al cielo Mamá Ay que lindo No puedo nunca dormir Cuando pienso en mamá Nunca puedo dormir Cada vez que pienso en mamá Ok Ay miren Ay puedo moverme de lado Miren Un retrato de mamá Bueno ¿Qué es eso mamá? Amo a mi padre Pero Él me asusta Wow ¿Ella es tu madre? Holy shit Perdón perdón Respeto No Au Ya tengo la mejilla roja Él siempre A ver Looking at Él siempre me está mirando los ojos Adiós eso Pero 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 sé que a mi padre le gusta Y si mi padre se casa Y si tengo una nueva mamá No creo No quiero que ella sea mi madre No necesito una nueva madre Solo tengo una madre en el mundo para mí Mamá ¿Por qué te tuviste que ir? Oh Dios mío Ya me quiero hacer Ya quiero llorar ¿Cómo me guardo la partida? Una muñeca La muñeca es de mi padre Es demasiado vieja Y fea ¿Ok? Te he traído un presente Aya Un regalo ¡Ay! ¡Qué tierra! Es un juguete ¡Ay! ¡Viene que esto! Puede que no lo vea Pero estoy llorando Es demasiado ternura Como para Ponerlo en un solo juego Ok Pasando el camión de gas Acá al lado mío Gracias papi No voy Es una linda muñeca ¿Qué es esto? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué es esto? ¡Una gema! ¡Viento! ¡Somos ricos! A ver Las gemas Están escondidas En varios lugares Algunas Requieren Cosas especiales Puedes verla Puedes ver Las gemas Desde tu menú ¿Cómo abro el menú? Ahí está En? Un saludo Están escondidas Y ¿Qué es eso? Un saludo Dos Un saludo Un saludo El saludo Ok, aquí voy a tirar una acción El baúl suena como Soda, no sé qué significa Me da un poco de miedo Mejor regreso a la cama Regresamos a la cama Buenas noches Buenas noches, Aya Su nombre es Aya No sé qué significa Es la razón de vivir Y solo pienso en ti Cantas bien ahí Solo espero formar Una vida a tu lado Padre, ¿por qué venimos a este lugar? Dame un momento Solo pones ahí Sí, acabé No, solo pongo esto aquí Una corona de flores Más tierna no puede ponerse Más linda y tierna no puede ponerse este personaje en este juego Voy a llorar ¿Se ve bien? Sí Se te ve, yo pienso que se te ve todo bien Sí Ay, di una vuelta Gracias, papi Lo siento Sé que no puedo jugar contigo No, sé que siempre no puedo jugar contigo ¿Pap? ¿Está bien? Vamos a decir que no me molesta 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 Y no puedes conmigo Ay, qué linda Los dos están jugando Bueno Mira, mi patrón es una corona de flores Qué maravillazo Se te ve bien ¿Se te ve bien, paña? Así que ¿Vas a venir a jugar conmigo todo el día? Sí A ver ¿Hacemos ciento otra vez, padre? Sí La próxima vez Tu madre se nos unirá Venga, venga Venga, mejor ahí ¿Qué pasó? ¿Nada? No, no siento Es solo otro No, no te esfuerces Tú no te, tú no te, tú no te, no te has de sentir bien No te, no te sientes bien Ven Vas a darte algo de medicina, María Ve, yo creo que ese te ayudará un poco No Puedo hacerlo yo misma No Estás bien ¿Estás bien, amor? No lo siento No te preguntes Estoy perfectamente bien No, 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 no No, no, no Ay, no Es solo eso Me llevará En todo lo que vas a sentir Sí, yo no puedo Te veré eso Y lo único Te veré Ahora volvamos para la cena Felicio ¿Dice, hijo, hijo, ¿por qué estás para este momento de tus favoritos? Sí Sí Ay, los hombrugueses de mamá ¿Verdad, papá? Claro Sus hombrugueses son las mejores del mundo Estoy llorando Eramos tan felices Ella era magia, pero Después Éramos una gran familia Los tres Pero mamá Pasaba de Todas las Illness Pero mamá Pasaba de todas las enfermedades Y toda la felicidad que ella tenía Pues Estoy llorando, damas y carreros ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, ya ¿Lo escuchaste? Hace grito Padre Algo está pasando Mejor voy a ver a mi padre Sí Tengo un mal presentimiento ¿Qué es ese salido? ¿Esa voz? Ay, Dios No, no te asustes Estoy aquí, no te preocupes Ok Ok Ah 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 No No No, no Ah ¿Qué es eso? Ven aquí Alguien, ahí Ah ¿Quién es él? ¿Quién eres? Por aquí Wow ¿Cómo? Quédate conmigo Ay Ay Este tipo Se parece a Gary El mismo peinado Pero tiene el cabello de Mary Ay, Mary Me extraño Ah Dije por aquí Ay, Dios Ay, Dios Ay Ay ¿Quién eres tú? Hay muchos libros Interesantes Sin hasta el tiempo Te gustan los libros Mi pequeño ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy Miren Creo que es Salve 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 Llámame Ay Es como Conocer Pequeña Ah Pausa Vamos a ver Un momento No recordaba Que había puesto A hervir Agua Para una Terrible Marichal Pero hay Un pequeño Pueblo Que me inquieta Hay esto Algunas Maldiciones Loiter Alrededor De la casa No sé Qué significa Loiter Hay monstruos Un monstruo Está detrás Parece Un monstruo Es una historia Es la historia Es cierto Galicianes Corsa O Radeces No, el otro que no tienes es realmente ¿Tienes alguna resistencia de tu padre? ¿Tienes alguna resistencia de tu padre? ¿Vinieron? ¿Vinieron? ¿Me he regresado? No sé qué significa, no te he negado ¿Quieren tomarme y cansa de tu padre? Por supuesto ¿Quieren? ¿Quieres? ¿Quieres? Tengo que tenerlo ¿Por qué? ¿Quieres? No se lo buscó Él mató a mucha gente para sus experimentos ¿Es una reclusión? ¿Se debe regresar? ¿Se debe regresar? Está en la naturaleza de tu padre ¿Deseas salvarlo? ¡Sí! 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 Mi padre siempre me ha tratado bien Es el único padre que tengo Y se lo prometí a mamá también El ojo rojo El ojo rojo No, el ojo rojo de mi extraño ¿Sí? ¿Sí? ¿Allá? ¡Ay Dios! ¡Qué hermosura! ¿Quieres ser mi mami? No ¿Por qué mi papá siempre estaba en el sótano? Es que él tiene un trabajo muy difícil Es que él tiene un trabajo muy difícil Tienes que entender lo... Tienes que entender lo viejo que es allá Como sin entrar una vez El ojo rojo que tiene un trabajo muy difícil Ese es el viento ¿Vas a ver? ¿Qué? ¿Qué hay ahora? ¿Sí? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¡Qué es lo que se me cae! ¡Qué es mío! ¡Naná! ¿No tienes que estar con papá? ¡No! ¡No! ¡Si no quiero! ¡Hala tu madre mucho! ¡Ni! Ah, él puede ser un poco... ...impresentivo. Ah, Soled, Superrich... ...Bother, Rafael de Aguario. Otra persona no soportaría... ¿No entendí? No entendí. No sabía lo que decía, solo dije lo que pensé. Ah, representarista, ¿no? ... Mamá, pase lo que pase. Hazme a mi padre. No me preocupes. Tengo que salvar a mi padre. ¿Eh? ¿Qué me da? ¿Un cuervo? Ah, aquí ya podemos salvar. Y muy bien, damas y compañeros. Nos veremos en la siguiente edición de... Eh... Y así que... ¡Adiós! Primero veamos cómo podemos cerrar el juego. No veo cómo. Eh, como decía. Nos vemos en la siguiente edición de Madfader. Hasta la próxima. Adiós.